Que me importa a mí lo que vayan a hacer Solo a mí me tengo que convencer Solo pido y fuerza para vencer Otra vez estoy viendo el amanecer Tanto dinero y gano más poder Quiero crecer hasta más no poder Quieren bajar y no van a poder Cuando nos vean solo van a correr Que me importa a mí lo que vayan a hacer Solo a mí me tengo que convencer Solo pido y fuerza para vencer Otra vez estoy viendo el amanecer Tanto dinero y gano más poder Quiero crecer hasta más no poder Quieren bajar y no van a poder Cuando nos vean solo van a correr Tonto gastarcito no eres de verdad No puedes frontear la nevera pelada Quieres ver como mi familia está Mi mamá cogiendo que casa se va Ya no trabaja y todas las semanas cobrar Realizé su sueño realidad La tengo en la casa y duermo tranquilo Está viviendo como si vendes kilos Más allá estamos en el tap Dinero contando cordanos Cuando antes no teníamos paño en agua Solamente ganamos una guerra en un sueño Y pudimos coronar Batalla de verdad Para hacerlo realidad Que me importa a mí lo que vayan a hacer Solo a mí me tengo que convencer Solo pido y fuerza para vencer Otra vez estoy viendo el amanecer Tanto dinero y gano más poder Quiero crecer hasta más no poder Quieren bajar y no van a poder Cuando nos vean solo van a correr Que me importa a mí lo que vayan a hacer Solo a mí me tengo que convencer Solo pido y fuerza para vencer Otra vez estoy viendo el amanecer Tanto dinero y gano más poder Quiero crecer hasta más no poder Quieren bajarme y no van a poder Cuando nos vean solo van a correr Yeah Oigan Solo pido y fuerza para vencer Quiero crecer hasta más no poder Quiero crecer hasta más no poder Vete frente Vete frente I'm Mor Gracias por ver el video.